cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimiento por todas sus enseñanzas de todos los días al profesor antonio josé arias betancourt filólogo especialista en el manejo del idioma y además responde cada vez que se le plantea una duda voy a estar pendiente de otras dudas para planteárselas al profesor quien es el que sabe sobre el tema porque se pierden los clientes una empresa industrial norteamericana decidió monitorear grupos de compradores a fin de indicar a sus distribuidores principales las razones de un gran número que dejaban de ser clientes al cabo de diez años llegaron a la siguiente conclusión el 0.8 dejaron de ser clientes porque se habían muerto mejor dicho el 1% porque se había muerto el 6% se habían trasladado el lugar se fueron de ahí dejaron de ser clientes el 13% habían sido conquistados por la competencia la competencia vino y se le llevó los clientes el 15% por causas indeterminadas pero cerca del 70% dejaron de ser clientes debido al maltrato o la atención deficiente por parte de los empleados de esos distribuidores esto es una situación gravísima que el 30% de los clientes de las empresas se pierdan por mal servicio por mala calidad de los productos por mal servicio de la recepcionista mal servicio de los empleados mal servicio en contaduría el 70% de los clientes se pierden por mal servicio y puede costar 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual hay restaurantes que viven llenos y hay otros a los que debe salir un payaso a tratar de entrar al cliente los que viven llenos es porque debe ser higiénico porque el precio debe ser un precio justo porque los productos son de calidad porque atienden rápido porque no le dan al cliente la coca cola caliente y el bistec frío correcto donde no se niegan al cliente que dice deme algo en cambio de ensalada y le dicen con mucho gusto quiere tajaditas y le dan tajaditas en una oportunidad a mi me pasó una cosa me pasó una cosa en un restaurante increíble como les parece que yo pedí mi almuerzo en un restaurante y era más o menos un restaurante normal un corrientazo eso si pero un corrientazo como de 10 mil y le estoy hablando hace como 6 años o yo y entonces como les parece que yo cogí la carne y la corté un pedazo de carne era carne frita oiga yo nunca en mi existencia nunca había visto una carne tan dura como esa oígame que horror una carne durísima entonces yo llamé a la cajera que era la dueña del restaurante justamente y yo era cliente de ahí y le dijo oiga esta carne está muy dura por favor cámbiérmela por otra cosa deme más bien pollo y me dijo yo no se la puedo cambiar porque usted ya la cortó imagínense como hago yo para darme cuenta que una carne está dura si no corto un pedazo y me lo como horrible bueno pues yo pagué la sopa y me fui de ahí y nunca volví y de una empresa donde yo colaboraba iban como 15 personas ahí y a ninguna a todas les conté y no volvieron nunca bueno por allá a los meses pasé por ahí y ese restaurante ya no existía así pasa no otras investigaciones de mercado han comprobado que cuando un cliente es mal atendido o se lleva una experiencia negativa de una empresa 14 personas más en promedio tendrán conocimiento del incidente es decir el cliente insatisfecho le cuenta casi a 20 o yo 8 de cada 10 no van a reclamar pero 6 no volverán 2 en promedio se atreverán a reclamar pero sólo 1.4 recibirán una respuesta satisfactoria mejor dicho más de la mitad reclaman y no les satisfacen nada 1 de cada 2 resarcidos o sea compensados seguirá siendo un cliente habitual los reclamos de los clientes son la única oportunidad para poder volverlos a tener siempre que se atiendan con prontitud y con diligencia otros conceptos en el tema de la atención telefónica las personas que llaman lo tratarán como usted los trate normalmente si usted es amistoso tienden a ser amistosos si su actitud es fría es probable que reflejen frialdad una contestación amable da la sensación de contacto con una buena compañía una recepción pobre deja mucho que desear para mí dos de las empleadas más importantes de una empresa o tres son el portero la recepcionista y la niña que atiende el conmutador o los teléfonos esas sí que son importantes sin embargo nunca las entrenan nunca las capacitan les pagan mal las tratan las patadas las menosprecian como digo yo en mi seminario de actitud laboral positiva la recepcionista es la embajadora de la empresa señorita embajadora le envió un gran abrazo pero no ahí la recepcionista no tiene ni la más mínima importancia por favor si es la persona que le da la bienvenida a los clientes por favor todos los empleados de una empresa son importantes el vigilante el vigilante es muy importante entonces respetar a esas personas hago las cosas bien palabras amortiguadoras de la atención telefónica buenos días buenas tardes gracias por llamar feliz navidad haga esto al responder las llamadas tenga un mensaje atento un mensaje amable que haga que los clientes se sientan bien porque si se sienten bien ellos querrán regresar piense y aporte conozca su empresa y su trabajo para que los clientes no reboten de teléfono en teléfono si usted se esfuerza puede averiguar lo que el cliente quiere y darle la información o pasar la llamada a quien la tenga en efecto muchas veces la mejor forma de prestarle un buen servicio al cliente es pasar a quien tiene la información entonces pero quien tiene la información y yo como sé pues porque hay que conocer la empresa hay que conocer que hacen en cada departamento y que no hacen quien trabaja en cada sección pero hay empresas donde las personas de una oficina no saben ni lo que hacen en la de al lado y la recepcionista no le dan inducción ni le presentan a nadie ni conoce esa empresa ni lo ha averiguado entonces llama a un cliente para que le cambien un producto y lo manda para contabilidad y llama a uno a cobrar una factura y lo manda para el almacén o para producción gravísimo conozco mi trabajo jamás diga solamente no está salió a almorzar por favor ofrezca tomar el mensaje ofrezca ayuda busque a alguien más que pueda ayudar al llamador siempre que haya una negativa debe dar una alternativa este seminario de atención telefónica yo lo dicto hace como 20 años y de actitud laboral positiva pero ahora hay una empresa que lo está dando subsidiado y se llama Udemy a la que le hice los videos y le incluí todo mi libro si quiere el link de esa empresa me llama y yo se lo doy con mucho gusto mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete dos veinti tres veintidós perdón tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete eso era todo por el día de hoy maestro ley martín a nuestros oyentes un agradecimiento especial por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa un agradecimiento especial